Amigos queridos, que honor el que tenemos hoy, miren quien nos acompaña, Javierito Oliveira. Bienvenido, maestro querido. Bienvenido ya, amigo de la casa, tanto tiempo, si más bien tardamos tiempo en tenerlo nuevamente. Ya extrañaba mi cocina. Oiga, me gusta este cuello y su seño. Así es, señor. Está lindo, ¿no? Claro, hay que usarlo nuestro. Para sus lentes. Claro. Qué belleza, carácter. Me gusta porque tú siempre ahí rescatando cultura a través de lo que uso, de lo que cocina. Me encanta eso. Bienvenido, Javierito. De eso se trata. Gracias, papá. Gracias, corazón. Estoy listo para prepararles una sopa tapada. Uy, uy, uy. De veras. Uno de los platos más pedidos, además, en el alquiler. Sí, sí, sí. Con seguridad, Vivian. Tengo la impresión de que es uno de los platos que se ha perdido en el tiempo. Digo, no es tan común como un locro, como un majadito. Así que, ¿qué vamos a necesitar hoy, Javierito? Es básico. Necesitamos, obviamente, charque, que ya lo hemos hecho hervir aquí. El caldo de charque lo reservamos. Uvas pasas, arroz, papas, plátanos, huevos para decorar y para rellenar. Y vamos a hacer el aceite con urucú para hacer un pequeño ahogado con cebolla y pimentón. ¡Qué belleza! Y listo. Escuchame, ¿cuánto tardamos en hacer esto? Bueno, depende. Si vamos a poner a cocer el charque desde ahorita, vamos a tardar más de dos horas tranquilamente. Pero en lo que vamos a preparar, teniendo todos los ingredientes, van a ver que no da media hora siquiera. Máximo. O sea, que lo que más tarda es la preparación del charque. La preparación del charque. ¿Le parece si comenzamos, maestro? Pero comencemos. Ahora, usted me dijo arroz, pero ese no es un arroz cualquiera. No, no es un arroz cualquiera. Este es un arroz popular que lo hemos hecho cocer con parte del caldo del charque. Y al mismo tiempo le hemos puesto un toquecito de aceite con urucú para que tenga mucho más sabor. Este color. Y color. Y color, ¿no ve? Ah, con razón. Bueno, comencemos si quieres, Javierito. Por favor. Comencemos. ¿Cuál es el primero? ¿Qué necesito? ¿Quién necesita? Bueno, atención señores, soy una sopita tapada, pero qué rico plato preferido de mi mamá que le mando un besote enorme. Y el único lugar donde ella puede comer una sopa tapada de verdad es en el aljibe, gracias a este señor. Porque como les digo, un poco se ha perdido esta tradición. Hay diferentes platos que se van perdiendo, ¿no es cierto? Y a mí lo que me encanta del aljibe y de Javierito es que él trata en lo posible que no se pierdan, ¿eh? Bueno, está cortando el pimentoncito ahí. Así es. Y luego lo que hay que hacer es pasarlas las recetas, hay que tomar en cuenta un montón de actividades que se están haciendo en Santa Cruz, como el concurso de comidas típicas que organiza la alcaldía, que eso verdaderamente estimula a la gente a hacer gracias, que estimula a hacer nuestra comida típica, ¿no? Oye, Javierito, vos cuando cocinas, vos sos de esos cocineros, todavía sos chef que cocinan así con música? ¿O sos como esos maestros intelectuales que nada, que nada tiene que sonar? Primero, chef o cocinero, ¿cómo sería la verdad? Cocinero. Cocinero. No soy chef, puedo ser el gerente del boliche, el administrador, todo lo que quieran, pero chef no me considero, obviamente, no tengo... ¿Yo te puedo considerar o no? ...el estudio, no, no tengo los estudios. No, no tengo los estudios, pero sí tiene la experiencia y el amor por la gastronomía. Entonces, rectifico, como cocinero profesional, sí que es usted, porque es un profesional, no me va a decir, por favor le pido. Eso te lo hacen. Como un cocinero profesional, ¿ustedes lo que cocina todavía, con música, o es tipo eso, no, no, que no huele una mosca, por favor, cállense, todo silencio. Y que nadie lo ayude, además. Mira, la gente allá en el restaurante, cada uno está con su teléfono, con una música diferente, pero el rato más pesado de la cocina no suena un teléfono, pero es una sola carcajada el restaurante entero. No le puedo creer. Reímos de todo. Pero vos, ¿qué música? ¿Cuál te gusta, digamos? ¿Con qué te gusta cocinar? O sea, siempre tenemos la música folclórica de fondo, que se escucha desde la sala, todo el tiempo se escucha la música folclórica. Eso, desde las 11 de la mañana, ya la tienen esta música tocando todo el día. Viste que vio Don Hugo ayer. Sí, sí, lamentablemente. Fundador del Río Oriental y falleció ayer, lo dijimos, pero hoy volvemos a decirlo. Bueno, Javierito, totalmente, imagínate. Javierito, querido, hemos avanzado así, señores, dejamos continuar con nuestra cocina. Charlie, con vos. Si yo le digo, si tú quieres bailar, sopa de... Caracol. Eso, pero hoy es sopa tapada. Hoy es sopa tapada. Eso, señoras y señores, ¿en qué andamos ahora, Javierito? Ya estamos casi finalizando. Ya está, ya está listo, enseguida la vamos a armar. Aquí hemos hecho, desde el comienzo, aceite con urucú, cebolla, pimentón, un ahogado súper básico. Y después hemos puesto ya el charque que está desmenuzado, lo hemos ido sofriendo junto con ese ahogado. Y posteriormente, papas cocidas, plátanos cocidos, uvas, pasas y el caldo del charque para que no esté seco este nuestro jugote. No se olviden que a partir de aquí, el que quiera hacer empanadas, ya está listo. Ah, también se puede. Bien, se puede hacer empanadas. Empanada o sopa tapada puede ser. Empanada, sopa tapada y comerlo en gigote puro, que antes se hacía eso. Lo mismo que con el pastel de gallina, como no se prendía el horno todos los días, porque eran hornos inmensos. Entonces también se comía el, claro, también se comía el gigote con arroz batido, solamente así separado. Pero qué locura, che. Era todos los días. La verdad, es momento de mostrar la receta, porque ya que la tenemos es para que la gente que lo está viendo en este momento desde casa pueda tomar nota o sacar una fotito. Así que por favor, producción, si pudiera colocarla y los ingredientes. Ahí está. Ahora, atención, sopa tapada. Lo primero que necesitamos es medio kilo de charque hervido y desmenuzado, tres cucharas de aceite con urucú, dos cebollas picadas finamente, dos tomates rallados, un pimentón, seis papas medianas picadas en cubitos y cocidas. La siguiente parte, seis plátanos maduros picados en cubos y cocidos, media taza de uvas pasas, seis huevos duros, aceitunas a gusto y, perdón, Fernando, ¿me podías ayudar en esta parte? A ver, dice, ¿once medios? ¿Cómo es esa cuestión? No, un kilo y medio de arroz popular. Un kilo y medio de arroz popular. Es un kilo y medio, pero por favor. Un kilo y medio de arroz popular. Un kilo y medio de arroz, yo decía, ¿once medios? ¿Pero qué le pasa? No, es un kilo y medio. Un kilo y medio de arroz popular cocido bien húmedo. Ahí está. Exactamente, cocido con el caldo del charque, una parte del caldo del charque, obviamente le van a poner para una taza de arroz. Vamos a hacer con cinco tazas de agua y una taza del caldo del charque para que no le salga salado y el aceite con uru. Entonces ahorita se pone primero la primera capa de arroz. ¿Vas armándolo como una lasaña? Lo que pasa es que la cocina tiene que ser práctica porque si no uno debe a veces puede aprender, pero si practica es mejor. Claro, la práctica es el maestro. La ningo quedó para que... A ver, yo te le pongo el gigote. Acá le ponemos el gigote. Le ponen el gigote. A ver, Fer. Caramba, hombre de poco fe. Hombre de poco fe. Bueno, y esto tiene que taparlo porque si no no sería sopa tapada. Lo volvemos a tapar con el arroz. Ah, son dos capas que se ponen. Dos capas de arroz, exactamente. Vos ahora sos como el maestro cocinero que nos indique. Muy bien, dame la cara para que le den las manos y le pelan. Miren, 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 miren. Tengo una duda. Dime. ¿Usted cómo lo vivió el partido de Bolivia ayer contra Uruguay? ¿Lo vio o lo pudo llegar? ¿Lo pudo llegar a ver? Me enteré por los puestes, de verdad. De futbolero, Javierito. No, no, no. Y yo siempre digo, si quieren hablar de fútbol le preguntan a mi mamá porque ella sí sabe todo. A ella le gusta. Yo me entero porque anoche hablé con ella y obviamente me dijo, viste el partido, qué gol es este, todo, ¿no? Yo solo me enteré por los puestes. Una consultita, entonces. Ya, usted no le puede gustar mucho el fútbol, pero ¿piensa que Bolivia podría ganar a Venezuela? Yo creo que sí. Sí, tenemos la posibilidad, ¿no? El hombre de poca fe es el de... Yo me río porque Javier dice, yo creo que sí, pero en su mente, ¿quién mierda le será lo que juega en Venezuela? No, no, no. ¿Quién le juega? No sé, pero como selección yo creo que le sigo apostando a la nuestra. No, pues claro, siempre, toda la vida. Contra Chile ganamos, seguro que sí, porque es en la paz. Claro, ahora la pregunta va a ser Brasil, que es el último partido. Uy, caramba, ahí sí lo sé. Ahí está complicado. Ahí está tampoco complicado. No, bueno, te quiero contar, ayer ganamos 3 a 0 a Uruguay. Sí, sí, sí. Bueno, por poquito fue 4 a 0, porque Martín se peló un penal. Un penal. Pero nadie va a decir nada porque ganamos igual. Y eso es que igual nos quedamos con 10 jugadores al final del partido. Ah, no te creo. Bueno, señoras y señores, vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Pausa y seguimos rellenando esta sopa. Y luego degustamos. Sí, sí, sí. Bueno, pausa. No sé si está tan bien, Fernando. Venimos enseguida, guarden, ¿no? Es solo una de gigote. Ah, falta todavía. Es que lo hiciste para vender, no para la casa. ¿Quién tiene escuchando que Vivian le quiere hacer una configuración distinta? ¿Le quiere poner choclo? ¿Se podría, Javierito? O sea, claro, claro que sí. Con una pequeña variación. Por ejemplo, esto lleva aceituna. Ah, no, yo te agradezco que no le pongas. Justamente, nosotros no le ponemos en el restaurante porque hay mucha gente que no le gusta la aceituna. Es verdad. Bueno, señores, ya está casi listo esto. ¿Qué más faltaría, Javierito? En realidad, ahorita ya sería meternos al horno porque ya está lista nuestra sopa tapada. ¿Cuánto tiempo? Unos 20 minutos creo que es suficiente porque es solamente para gratinar porque está todo cocido, está todo listo. ¿Para que dore, digamos? ¿Está con hambre? No, ya te digo. Claro. Bueno, hay que perder el tiempo. No hay que perder el tiempo. Ha sobrado para la empanada. Así, a la cola, vamos. Claro, esto ha sobrado para las empanadas, lo vamos a poner aquí. Y es lo que les decía, este jigote se puede comer solamente con el arroz y listo, sin necesidad de meterlo al horno. Y lo que va a alcanzar para todos. Y como traje demasiado charque, aquí tienen para picar un charquecito frito. Claro, imagínate. ¿Y sabes qué se puede hacer? Le picada. Javierito, te enseño. Charly. Enseñándole yo a Elie. Por favor. Cortás quesito, cortás los jamóncitos. ¿Cuál le queda mejor una picadita con él? Para elegir tenemos. Para elegir, ¿no? Mire. A ver cuál. Señores, este plato está listo. Uy, qué rico. Por favor, vamos a ir emplacando. Vamos a verlo listo aquí. A ver. Qué belleza. Y ahí se sirve y no es más. Mira. Ahora, si uno quiere... Una buena porción. Si uno quiere, no lo mete al horno, ¿no? No, es necesario meterlo al horno. Ah, ya. Yo era para que me digan... Este primero de repente... Este lo metimos al horno. Siempre el primero sale medio reíto, pero este no está mal. Una consultita, ¿cuánto tiempo tendré que estar en el horno? Solamente 20 minutos, no es más. ¿A qué gratine? Porque es solamente para gratinar, porque... Mire. En realidad, todo está con... Mire este plato. Le damos un aplauso. Deliciosa sopa atapada. Ahí está el otro plato, por favor, Charly. El huevo faltó aquí. Faltó aquí. A ver. Vamos a sacar uno. Claro. Para que esté completo. Ahí lo tienen. Muy bien. Qué belleza. ¿Y a quién quiere probar, Javierito? Somos muy crack. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Dale, muchas gracias. Gracias, querido. ¿Al aljide vamos? ¿Cuándo? Por favor, no sé, depende de ustedes. Todos los días los esperamos, pero... ¿De qué hora, qué hora y dónde? 11 de la mañana a 10 de la noche, Potosí, esquina Ñuflo de Chávez. Qué belleza. Atención, porque no solamente usted va a comer delicioso, sino que va a sentir la cultura cruceña como tal, gracias a este hombre y el imperio que ha construido en el aljide. Lo voy a comprometer a Ezequiel, porque la otra vez ya dijo que iban a ir para ver el fogón. Tenemos el fogón para que ustedes hagan sus propias arepas, sus solos. Vamos, entonces. Entonces...